Ante la solicitud de los estudiantes y acudientes de la Institución Educativa Técnico Superior de Comercio por la ceremonia presencial de los graduandos, ha dado una respuesta el coordinador académico, quien expone que dicha solicitud no se va a cumplir por las cifras actuales de contagios de COVID-19 en el distrito de Barranca Bermeja. Tristemente las cifras de COVID no nos ayudan, no nos ayudan en la ciudad, no son las que quisiéramos aquí ni en ninguna parte y eso pues de una u otra forma obligó al colegio a tomar esta decisión tan, tan. No puedo hablar por los demás colegios, hablo por la situación que se vive aquí y por la situación de aquí fue que tomó esa lamentable decisión porque ni nosotros mismos esperábamos tomar una decisión de ese tipo que tristemente tocó hacer. Nosotros el tema del año lectivo como tal ya terminó el 26 de noviembre y las actividades de desarrollo institucional van hasta el 3 de diciembre que ya inicia el periodo de vacaciones el 6 de diciembre, eso pues hace imposible hacerle una fecha posterior. Las directivas del centro educativo han anunciado que esto lo hacen para el cuidado y protección de los jóvenes que reciben su grado en el año 2021. 21 21 21 21 21 21 Gracias.